¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Hace unos meses hice un video sobre los jugadores que estaban a préstamo de la U Bueno, desde ese momento al día de hoy ha cambiado algunas cosas con respecto a algunos jugadores Además se me pasó algunos nombres de algunos jugadores de la U que están a préstamo Que creo que vale la pena mencionarlos No sé si serán todos exactamente los jugadores que la U ha prestado Pero al menos es lo que yo encontré Creo que en su mayoría debería de ser lo más importante Sobre todo hago este video porque la Liga 2 ya acabó O sea, ya hay algunos jugadores que regresan al club Por ende ya terminó su préstamo Vamos a ver cómo les fue en esa travesía jugando la Liga 2 Y la Liga 1 solamente quedan dos partidos Es decir, no debería de cambiar mucho las estadísticas Y quiero tener en cuenta por qué los quiero mencionar Porque es importante que tengan oportunidades A pesar que algunos a lo mejor todavía no estén preparados O incluso alguno que otro no tenga nivel U Pero de todas maneras van a ser importantes Porque no nos va a dar económicamente para tener un plantel amplio En el cual podamos tener dos, tres jugadores por puesto Eso no va a pasar Yo no veo que la U pueda tener tres laterales derechos de nivel O cinco centrales Es obvio que el plantel de la U va a ser corto Pero los que van a marcar diferencia O los que tendrían que marcar diferencia Como siempre he dicho, las plantillas la hacen Las divisiones menores, los chicos que vienen a ganarse un nombre Y por coyuntura de la U ellos van a tener una oportunidad Bueno, es lo que yo creo A ver, todo hincha de la U que se respeta Conoce la situación crítica de la economía del club ¿Sabe? En el momento que estamos pasando Que no tenemos para atraer muchos jugadores O jugadores espectaculares Pero es cierto que hay hinchas que todavía no se dan cuenta De la realidad del club Repito, nosotros el próximo año No vamos a tener un plantel amplio Y no me refiero solamente en cantidad Sino también en calidad El plantel va a ser limitado Y seguramente va a cojear en algunos lugares Más que en otros Pero ya en la actualidad Hay lugares, zonas del campo En el cual tenemos deficiencias Yo creo que lo suyo sería No agrandar esas deficiencias Sino tapar un poco esos problemas Aunque a lo mejor Esto signifique que se debilite un poco otras zonas Pero como siempre digo Tratar de encontrar el equilibrio Entre jugadores que si tienen nivel para jugar en la U Y algunos jugadores que solamente van a ser alternativas Y que van a jugar 3, 4, 5 partidos a lo mucho Por ende yo creo que no es necesario Malgastar el dinero Y si tratar de hacer un equipo parejo Porque este año hemos tenido problemas con las lesiones Y espero que el próximo año Eso no vuelva a suceder Es importante ser inteligente A la hora de fichar En qué lugares reforzarnos bien Y en qué zonas podríamos sacrificar Para bajar un poco el tema del presupuesto De los costos de los contratos Todos tenemos jugadores en la cabeza Pero creo que todos deberíamos de saber Que la U no está para competir económicamente Con algunos equipos en el exterior Y con algunos equipos de nuestra liga Tampoco somos de los que pagamos menos en el Perú Siempre lo he dicho Pero hay clubes a los cuales no podemos entrar En una disputa por un jugador Y repito No solamente hay que ver el plano local También el plano internacional No somos los únicos que vamos a ir a fichar Es el mercado de pases Por eso digo que hay que cumplir puestos De suplentes Y vuelvo a repetir Para que la gente con déficit de atención Entienda lo que yo quiero decir con estos chicos Porque algunos de los chicos que voy a nombrar No es que tengan un nivel espectacular O que van a venir a ser titulares A lo mejor algunos de los que nombre Solamente jueguen 3 o 2 partidos en la temporada Y quizás ni siquiera de titulares Pero en ese momento que entren Espero yo que puedan aportar al club Y que nos puedan ayudar a conseguir objetivos Entonces los jugadores que yo voy a nombrar Van a ser usados como alternativas Importante Alternativas No jugadores titulares Algunos jugarán más que otros También ojo con eso Y quiero marcar esto de los jugadores Que van a ser alternativos Porque ya lo dije Económicamente no estamos bien Pero hay puestos en el cual Tenemos que reforzar más que en otros Y tenemos que hacer lo de Contrato por contrato Sale uno Entra otro De jugadores libres Sobre todo estos Libres Les voy a poner un ejemplo Que estuvimos comentando El día de ayer en el directo El 10 Novik Si Novik se queda Que es muy probable Porque incluso se dice que La próxima semana Podría haber algún tipo de noticia Con respecto a su renovación Solo queda estar a la espera Pero al margen de esto Si Novik se termina quedando Tenemos a Piero Quispe Y esto es bueno Porque Piero Quispe No solamente es una alternativa Que en lo deportivo Nos ayuda Porque es un chico Que ha demostrado Que puede aportar al club Que puede aportar al equipo Que puede ayudar Incluso en el 11 Entonces tenemos dos alternativas No podemos traer una tercera Porque sería espectacular Yo sé Pero no da La economía no da Para traer otro 10 Teniendo en cuenta Que sería mejor Reforzar otros lugares Claro Algunos dicen que traigan A la bandeira Otros a Sanelato Y los dos son 10 Así que no tienen cabida En la actualidad En el equipo No tiene sentido Porque además sería Quitarle el puesto A Quispe a lo mejor Que ha mostrado Que tiene un buen rendimiento Y en lo económico No sería favorable Y repito Y repito Aunque le moleste a algunos Lo más importante Para la U En la actualidad Es el tema económico Aunque algunos No lo quieran ver Es así Y es más Si algunos de ustedes Quieren que la U Fiche algún goleador De la liga argentina De la liga brasileña Ya lo vuelvo a repetir Ustedes van Y le pagan el sueldo Porque la U No está para hacer Esos gastos Teniendo en cuenta No solamente Que tienes que Pagarle al jugador Que obviamente Debería ser un jugador libre Sino que también Tendrías que ganarle La puesta de mano A otros clubes Es decir Deberías ofrecer Más que otros equipos No solamente De la liga local Sino también Del extranjero O de la liga Donde esté ese jugador Y la U No está para competir Con otros clubes Pero esto no significa Que no podamos Traer buenos refuerzos Es una tarea Más difícil Pero en la cual Se tiene que hacer Un estudio Y ser inteligentes Para elegir el mercado Y el jugador Que finalmente Llega a la U Pero evidentemente Si tú quieres traer Buenos jugadores De todas maneras Vas a necesitar Gastar dinero Es por eso Que yo pretendo Que estos chicos Repito Asuman un rol Para que nos ayuden Económicamente Y en algunos puestos De titulares Podamos dar ese plus Para atraer Mejores jugadores Quiero decir Que yo prefiero Mil veces Equivocarme O que un chico No dé el nivel Uno de las divisiones Menores Que a priori No tendría que Cobrarte tanto Que traer Un extranjero O un refuerzo Que se supone Que tiene que ser Reefuerzo Y no cumpla Con las expectativas Es por eso Que yo creo Que algunos chicos Deberían de tener Más oportunidades Hay jugadores Como Piero Quispe Que tienen 20 años En la actualidad Y el próximo año Ya cumplen 21 Es decir No van a sumar A la bolsa Es por eso Que necesitamos Jugadores Que sumen A la bolsa Pero no solamente Que jueguen Porque es necesario Sino que Puedan ayudar También al equipo Que tengan el nivel Para hacer Una alternativa Así como este año Lo ha sido Ruge Lo ha sido Quispe Algunos de estos jugadores Que voy a nombrar Si pueden sumar A la bolsa El próximo año Otros ya no suman Y creo que el hecho De que un jugador Sume Y aporte al equipo Le da un plus Y además Lo vuelve Jugadores cotizados Hablando para el tema De un posible préstamo Porque ha habido un parón Por el tema de la pandemia No ha habido divisiones menores Entonces No creo Que algunos clubes Tengan mucha variedad En el tema De jugadores Que sumen en la bolsa Para el próximo año Ya anteriormente Los clubes de provincias Sufrían en este tema Ahora con la pandemia Y la para de competencias En las divisiones menores A lo mejor Esto puede aumentar Y la importancia De estos jugadores jóvenes Va a tomar Un peso Aún mayor Ahora teniendo en cuenta Esto Vamos a comenzar De atrás Para adelante Y comenzamos Con la defensa El chico Piero Guzmán Que fue prestado Al Piratas FC Defensa central Es un back Maneja la pierna derecha Tiene 21 años Es decir El próximo año Cumple 22 No suma la bolsa Pero Mide 1 metro 93 Y al final de temporada Hay que decir Que se hizo con el puesto En la defensa de Piratas Que claro No era una buena defensa Que digamos tampoco O al menos No he visto sus partidos Quizás el problema Era otro Pero era un equipo Que si recibía goles Normalmente Pero al final El chico Pudo tener minutos Que es lo bueno Es una buena noticia Saber que el chico Pudo ganarse un nombre En la última etapa Sumando 9 partidos En los que él participó Y a ver En la actualidad Tenemos a Alonso y Quina Se pueden ir Se pueden quedar Porque los dos Justamente terminan Contrato Así que eso Ya lo verá Gregorio Pérez Y seguramente En unas semanas Empezaremos a tener Algunas noticias Pero bueno Teniendo en cuenta Dos centrales Titulares Vamos a necesitar Un suplente Que puede ser El tema de Rujel Y otra alternativa Está Velarde Que tiene contrato Aún Así que Es difícil que se vaya A lo mejor Traten de negociar Pero yo creo Que es probable Que se quede todavía La próxima temporada Pero este chico Podría entrar Como cuarto central O como quinto central Dependiendo también Si nos vamos a reforzar Esa zona Podría ayudarnos Como quinto central O como un cuarto Dependiendo también Su desempeño Pero esto quiere decir Que es probable Que en la U Juegue muy Muy poco El próximo año Si se queda Yo diría Que si es que Tiene algunos minutos Seguramente Serán dos Cuatro partidos Quizás Pero incluso Puede ser Que de esos cuatro partidos La mayoría Sean entrando Ni siquiera siendo titular Puede ser Que al final El chico Demuestre condiciones Y se vaya a ganar Un puesto Un metro Noventa y tres Así que es un chico alto Lo ideal sería eso Que se gane un puesto Pero a priori Yo diría Que va a tener Pocos minutos Pero podría ayudarnos Como alternativa En alguna emergencia Yo creo que es un jugador Que podría quedarse En el club Y además quizás Si Velarde Termina quedándose Porque respeta Su contrato Quizás este chico Piero Guzmán Le pueda quitar El puesto De cuarto central O quinto central Luego En el tema De lateral derecho Como ustedes saben Corso y Chávez Terminan contrato Y ya había comentado El tema de Daniel Espínola En el canal Lo he comentado En algunas oportunidades Jugador que fue prestado Al Ayacucho Este si está En primera división Que es importante La mayoría De todos estos jugadores Están en segunda división En cambio Este chico Si se ha ido A primera división Y Ayacucho Que es un equipo Que no está peleando El descenso Incluso está peleando Por ir a algún Torneo internacional Incluso su competencia Es Roberto Villamarín Que es un lateral Que está destacando En la liga Uno de los mejores Laterales Diría yo El chico es cierto Estuvo jugando Por el tema de la bolsa Porque tiene 20 años En la actualidad Si suma Pero el próximo año Ya no va a sumar A la bolsa Pero al menos Ha tenido 9 partidos En los que Él ha podido intervenir 12 en la apertura Y 7 en el clausura Quedan 2 partidos Ojo A lo mejor Este número aumenta Pero prácticamente Nos podemos ya dar Una idea De lo que Ha sido su año Hay que decir también Que él Constantemente Ha sido cambiado Que jugaba más que todo Por el tema de la bolsa Repito En la actualidad En la actualidad Tenemos a Corsu Y a Chávez Que los dos Termina en contrato Si tenemos en cuenta Que va a haber un titular Tiene que haber un suplente Chávez Constantemente Ha tenido problemas De lesiones No sé si volver A confiar en Chávez Además no podemos Confiar en un jugador Que se está lesionando Tanto Y si finalmente Chávez no renueva Con la U Va a haber un puesto Ahí Vamos a gastar dinero En un contrato Para traer un suplente Del titular O se lo damos A este chico Que yo imagino Que como es De las divisiones menores Económicamente Nos debe salir a cuenta Es decir Prácticamente Nos tendríamos que preocupar Por el tema Del titular Entonces Ahí podríamos Generar un ahorro Para reforzar Otro puesto O para que el titular Venga sí o sí Hacer el esfuerzo Como se dice Yo creo que el tema De Espínola Debería de ser Una alternativa El próximo año No lo digo Por el tema de la bolsa Porque no suma Tampoco lo digo Porque sea un lateral Espectacular Porque además Él ha jugado de central También Es un jugador Polifuncional Mide un metro ochenta y cinco Si no más que todo Para tratar de administrar Bien los recursos Hablando del tema monetario Para fichar Bien En algunas zonas Por eso yo le dije Que el próximo año Teníamos que ser inteligentes Y ver en qué lugares Podríamos sacrificar El hecho de no tener Tantas alternativas Para reforzarnos bien Podríamos traer Un defensa central Si Alonso no se queda Que pueda jugar También de lateral Y bueno Creo que yo ya dejé En claro Por qué creo Que este chico Debería de quedarse En el club Porque parece que En el anterior video A algunos no le quedó Muy claro Que digamos Yo no estoy diciendo Que va a ser titular Ni que va a venir Y la va a romper Pero en fin Ahora vamos con el siguiente nombre Que ya vamos al tema Del medio campo Y es Roberto Bardales También se fue al Piratas Mediocentro defensivo Aunque también puede jugar Jugar de mediocentro Pero cumple de mediocentro defensivo Desde la última vez Que hablé de él Ha sumado muy pocos partidos Solamente un partido más Es decir Ha jugado en el año Cuatro partidos Y los números No son buenos Pero hay que decir Que hay algo Que cambia esto Y es su edad Tiene solamente Dieciocho años Es el más joven De los que hemos prestado Es decir Un mediocentro defensivo De esa edad Que ya ha tenido minutos Y el próximo año Cumple 19 Suma a la bolsa de minutos Así que Hay que tener en cuenta esto Porque el jugador Todavía está en proceso De evolución Está en crecimiento Obviamente todavía No encuentra su mejor versión Ya está teniendo Sus primeros pasos Y esta experiencia Espero que le haya servido Me parece interesante Sobre todo Por el tema de su edad Bastante joven Ya está teniendo Sus primeros minutos Con dieciocho años Y teniendo en cuenta Los jugadores Que hemos prestado Yo espero Que siga en evolución El chico Y vamos a ver Si a Gregorio Pérez Le agrada o no Porque va a tener que venir Va a entrenar Y evaluarán Seguramente Si tienen que volver A darlo a préstamo Para que siga teniendo minutos Sigue evolucionando Como alternativa Porque repito Él si suma A la bolsa De minutos Y necesitamos jugadores Que sumen a la bolsa Porque ya los jugadores Que ahora suman No van a sumar El próximo año Como ya le dije Estos jugadores Que sumen En la bolsa de minutos El próximo año Tienen un valor agregado Es lo que yo pienso Ahora El siguiente nombre Que voy a dar Es un nombre Que yo mencioné Al inicio de temporada Cuando recién me creé Mi canal José Guayua Fue prestado Al Yacuabamba Mediocentro O mediocentro ofensivo Algo parecido A Piro Quispe Yo creo que seguramente Si termina jugando En primera En sus primeros años Va a tener que ser Mediocentro ofensivo Porque mide un metro Y fue el único jugador Y fue el único jugador De la U Que fue tomado En cuenta Por la federación Peruana De fútbol Que ellos pensaban En ese momento Que él tenía el nivel Como para estar En una selección El único jugador Crema En ese momento Yo confío en él Yo sigo confiando en él Pero creo que El tema del préstamo No se dio De buena manera Me parece que no hubo Un correcto análisis Y el chico Prácticamente Ha perdido un año Así de simple Espero que cuando venga Si se le va a volver A prestar Que se haga realmente Un análisis A donde va a ir Además hay que decir Que tiene 19 años Es decir El próximo año Todavía va a sumar A la bolsa de minutos Y esto le da un plus Como les comenté Bueno el siguiente jugador Es Jorge Agüero De Copzol Mediocentro Tiene 20 años Es decir El próximo año No va a sumar A la bolsa de minutos Mide un metro setenta y tres Participó En seis encuentros No se si le de Como para ser Alternativa En este momento En la U Pero eso ya lo verá Gregorio Pérez Ahora Walter Tapia Jugador que fue prestado Al Aurich Mediocentro Defensivo 21 años Es decir El próximo año Tampoco suma A la bolsa Participó En tres partidos Pero no suma Ni cincuenta minutos Bueno los números También te hacen ver Que a priori Tampoco tiene nivel Como para ser Una alternativa El próximo año Eso de todas maneras Se va a ver Porque eso el técnico Lo tiene que definir Ya que Ruggel También en UTC No tuvo tantos minutos Y en la U Mostró que tenía nivel Como para ser tomado en cuenta Pero bueno Eso ya lo verá El técnico Ahora el siguiente jugador Es el más interesante Y un jugador Que no tuve en cuenta La vez pasada Me lo estuvieron comentando Tampoco hablar de Walter Tapia Pero este Piero Magallanes Jugador que fue prestado Al Copsol Puede ser Que sea el jugador Que mejores resultados Ha tenido Y además es extremo Maneja la pierna derecha 20 años 1 metro 80 Participó en 14 partidos Anotó 2 goles E hizo 2 asistencias Números buenos Repito Puede ser Que sean los mejores números Que voy a estar comentando Hay otro jugador Que tiene números similares Que es el siguiente Pero luego lo voy a comentar Porque hay algo también Que quiero decir Sobre ese jugador El problema es que Como tiene 20 años El próximo año Cumple 21 Y a priori no sumaría Porque yo creo Que se va a mantener Repito esto Que si sumen los jugadores Hasta los 20 años Ya con 21 Es decir No sumaría Ese es el único problema Que le veo Pero como opción De extremo Si podría ayudarnos En Copsol Se hizo un nombre Ha tenido minutos Ha metido goles Ha asistido Nosotros necesitamos Si o si Dos extremos Titulares Una alternativa Que espero que también Sea un refuerzo Es decir Tendríamos 3 extremos Y no nos da Creo económicamente Para alcanzar Un cuarto Que sería lo ideal Dos por puesto Entonces Ese cuarto extremo A lo mejor Lo va a tener que asumir Un chico De las divisiones menores Vamos a ver Como termina El tema Carpio Porque también Quiero comentar Un poco de eso Al final del video Rápidamente Pero este chico Creo que si Quizás Debería de tener Alguna oportunidad Vamos a ver Como lo ve Gregorio Pérez También Y el siguiente nombre Es Diego Temoche Que se fue A los chancas Extremo izquierdo Maneja la pierna derecha También puede jugar Por derecha Obviamente 21 años Es decir El próximo año No suma la bolsa 1 metro 70 Jugó 16 partidos Y metió 2 goles Y 3 asistencias Números parecidos A los de Piro Magallanes Un poco mejores Ya el año pasado Había sido prestado A Cienciano Otra vez fue prestado Es decir No ha sido tomado En cuenta Por los comandos técnicos Pero acá hay un problema Porque si Está a préstamo Diego Temoche Creo que su contrato Termina también Este año Es decir Él no tendría Que estar viniendo A la U Ya sería jugador libre Gregorio Pérez Es probable Que no tenga La posibilidad De evaluarlo Ustedes que dicen 16 goles En los chancas 2 goles Y 3 asistencias Podría ser otra alternativa Además de Piro Magallanes O si Matías Carpio Regresa a la U Va a depender mucho De esto Del tema de Matías Carpio Porque Como nos hemos dado cuenta Tenemos muy pocos jugadores Que van a sumar a la bolsa El próximo año Seguramente hay jugadores De las divisiones menores Que puedan ser sumados Gregorio Pérez Ha estado viendo Los partidos De la Sub-18 Que ha estado jugando Pero todavía Los chicos de la Sub-18 Yo creo que Les falta Pero no voy a extenderme En ese tema Finalmente Quiero hablar un poco Del tema de Matías Carpio Porque En Spien Dijeron que se estaba hablando Porque Cienciano Perdió puntos En mesa con Cusco Por la mala inscripción De Matías Carpio El jugador todavía Le tenía que pertenecer A la U Ahora quedó libre Según RPP Recuerdo que dijeron Que ya Matías Carpio Había quedado libre Su contrato con la U Había finalizado Ahora Si es así Se supone que Cienciano Apeló Pero también Según Spien Le denegaron Esta apelación Es decir La pérdida de puntos Se va a mantener Y comentaron Que había una posibilidad De que Cienciano Vaya al TAS Y esto si puede perjudicar Porque sabemos Que el TAS Puede demorar Esto le puede afectar Bastante a Matías Carpio Ya que En ese periodo Donde no se sabe Si el chico Le pertenece a Cienciano Por el contrato Que ha firmado O si es jugador libre Es decir No podría fichar Por otro club Y como Cienciano No sabe Si lo va a poder usar Porque le puede perjudicar Inclusive Para el próximo año No lo va a usar Entonces Matías Carpio Puede quedar en un limbo Porque pónganse a pensar A de cuenta La U Le renueva contrato Y luego el TAS Le dice que si le pertenece Cienciano Dependiendo también Cuanto demore el TAS Porque puede demorar meses Pero si se viene a la U Y juega algún partido O es tomado en cuenta Por la U Esto puede generar problemas Al club Así como a la U A otro equipo Y lo mismo Para Cienciano Yo estoy interpretando No sé mucho De este tema Estoy dando mi opinión Ustedes me pueden corregir Pero Matías Carpio Sería importante Que venga Creo yo Porque tiene solamente 18 años También Y ya ha jugado en primera Ha mostrado cosas interesantes En la U Y en Cienciano Y con 18 años El próximo 19 Suma la bolsa Y yo creo que Él tendría que ser El jugador Llamado A ser una alternativa En la U Si finalmente regresa Yo espero que sí De todas maneras Lo de Cienciano Al TAS No es oficial Así que esperemos Que no se vaya por ese camino Porque podría perjudicar A Matías Carpio Si el TAS Demora en resolver Pero bueno gente Me he extendido bastante Pero quería dejar Las cosas claras Así que en fin Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen En una próxima oportunidad Una próxima oportunidad ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias.